El altavoz SRS-XB21 de Sony es compacto, portátil y está preparado para la fiesta. Ofrece unos graves vibrantes, efectos de luz y una batería duradera. También es resistente al agua y al polvo. Disfruta de un sonido potente con extra bass. Esta función se ha diseñado específicamente para la música de graves potentes, aunque aporta mayor impacto en cualquier pista. Personaliza el sonido y elige entre diferentes modos predeterminados en la aplicación Sony Music Center. El nuevo modo de sonido Live recrea las sensaciones de la música en directo con graves potentes, voces nítidas y una experiencia de sonido tridimensional. El altavoz cuenta con certificación de resistencia al agua y al polvo para que tú decidas cuándo empieza la fiesta. Las salpicaduras y los derrames de líquido no serán un problema y además podrás lavarlo e incluso llevártelo a la playa o a la piscina. La fiesta no tiene por qué detenerse gracias a una duración de batería de 12 horas. Crea ambiente con los efectos de iluminación sincronizados con el ritmo de la música. Diviértete aún más con Party Booster. Al tocar el altavoz, éste reacciona con efectos de iluminación y sonido para que puedas tocar al ritmo de tus canciones preferidas y conseguir que tu fiesta sea memorable. Para organizar una fiesta aún más increíble, conecta y sincroniza hasta 100 altavoces inalámbricos compatibles mediante la tecnología Bluetooth con Wireless Party Chain. Potencia los graves y prepárate para la diversión con el SRS-XB21 de Sony. Un altavoz que cabe en tu mochila y que está siempre listo para empezar la fiesta, estés donde estés.